Chile y Arica, bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás, Chile? Hola. Qué gusto, Chile, y en serio, qué gusto estar contigo en este momento. Ya me puse nervioso. Discúlpame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras, Chile? Buscando un filtro porque no me veo. No, por favor, Chile. Estoy en la peluquería. Ya me escuchas, ya me escuchas, apagué la canción. Puse la canción, la patrona de Natalia Olivares. Ah, la pusiste, no escuché. Sí, sí, la gente está enganchada, la gente te ama, te adora. Bueno, no sé si quieras darle algún mensaje a toda la gente que sintió el temblor fuerte el día de hoy. Fue un temblor, un terremoto, en realidad, 7.5. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Fue un terremoto. Mucha tranquilidad. Por allá, por Perú, Ecuador. Gracias a Dios, mi familia está bien. Yo conversé con mi mami y todos están bien, gracias a Dios. Muy bien, Chile. Nos unimos en este momento contigo porque, la verdad, esperamos hace tiempo esta transmisión. Para mí es un honor tenerte en el canal del Ojo Turco. Siempre lo he querido, siempre lo he soñado. Es como que, en realidad, se ha cumplido un sueño, un sueño de tenerte, Chile. Mucha gente nos pone Ojo Ley por ahí, no sé, pero hay gente que, en realidad, Ojo Ley, Ojo Ley, por Ojo Turco y Chile, ahí se ponen así. Ah, no creen para el maría, nada de esas cosas. Estoy soltera. No, no, ella está soltera, soltera, soltera. Y pues se te ve bien soltera, Chile. Se te ve muy bien soltera. Muy bien. Y pues, no, pues comencemos, comencemos. ¿Cómo fue esto de que llegaste al reality? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? ¿Fue algo que te dijo una televisión, un canal? ¿O fue un... Sí, fui convocada por Latina, en Perú, por la productora Susana Humbert, fue la que me llamó, para participar del reality. Sí, y de hecho, estábamos pasando por un momento bastante difícil en el país, hasta ahora, actualmente. Pero, nada, cayó como anillo al dedo la propuesta en realidad, así que no duden en aceptarla. Nunca en mi vida me imagino estar en Turquía. Me imagino cualquier otro país, pero Turquía. Este, pero muy contenta por la oportunidad. Me llevo muchas cosas buenas de aquí, he aprendido bastante. Y extrañando también al mismo tiempo a mi familia, a mi hija, pero todo sea por un mejor futuro, ¿no? Sí, claro que sí. Sigue diéndolo todo. En algún momento, en algún momento escuché que tú querías ir del programa. Mucha gente se ha tenido que ir, la verdad, es un poco... Tóxico el programa a veces, se pone tóxico a veces el programa. Bueno, pues, ¿qué opinas tú? En realidad, sí. ¿Cómo estás tú? Creo que todos hemos pasado por lo mismo. Es un desgaste emocional, físico. Extrañamos mucho nuestras costumbres, nuestra comida, nuestros familiares. Entonces, no es nada fácil. Tenemos, trabajamos, mejor dicho, bajo presión constantemente. Y es que llega un momento en que te llenas de tantas cosas. Y es como que ya, quieres tirar la toalla y regresarte y ya no puedes más, ¿no? Pero hay que respirar profundo, enfocarse, recordar por qué estamos cada uno de los participantes aquí. Y seguir para adelante, ¿no? Como digo, siempre para adelante como el elefante. Siempre. Aquí ponen muchos elefantes, la verdad. Puros elefantes están poniendo esto. Shirley, quería decirte que me encantó mucho cuando ustedes hicieron el tatuaje. No sé si lo puedes enseñar. El de las chicas, chicas súper poderosas. Opíname de eso, opíname de eso. ¿Qué opinas de las chicas súper poderosas? ¿Cómo llegó a congeniarse? ¡Gris! ¡Gris! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, Gris. Ella es mi inseparable, mi inseparable. Con ella voy a estar al baño. No puede ser, se cerró un poco la transmisión. No sé qué pasó. Dime, ¿qué opinas? ¿Cómo llegaron a ser ustedes tan amigas? En el programa se iniciaron un poco, a veces había problemas entre ustedes, pero después... Definitivamente hay más afinidad con unas que con otras compañeras. Hicimos un grupo súper chévere sin darnos cuenta. Creo que teníamos muchas cosas en común. Compartíamos muchas cosas. Somos todo lo que tenemos aquí, en realidad. Y nada, creo que cada una está para la otra. Sé que pronto va a ser nuestro reencuentro. Ya van a ver ahí por las redes sociales. Pero las quiero muchísimo, en verdad. Nunca he tenido amigas así en Perú. Es la primera vez que tengo amigas aquí. Son como mis hermanas. O sea, desayunamos, almorzamos, dormimos juntas. Es una conviviencia constante. Y nada, surgió el nombre de las chicas superpoderosas gracias a El Innombrable. Ese es el innombrable. Y pegó, quedó súper chévere. Entonces lo usamos para definir un poco nuestro grupo. Y ahí salió la idea. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esa parejita que se fue el reality ya y que daba mucho chiste, Donday? ¿Qué opinas de Donday y Elisa? ¿Qué opinas de ellos? Estoy súper feliz por ellos. Feliz. Feliz por ellos porque no son mis amigos. He visto cuánto se aman, todo lo que ha tenido que pasar. Todas las veces que hemos roto las reglas son innumerables. En realidad ya no se hubiesen montado de programa, pero... No hay que ser. Pero creo que necesitaban estar juntos y no necesariamente en el reality. El reality obviamente te limita muchas cosas. Y creo que cuando tú amas y estás enamorado realmente de alguien, pues quieres estar todo el tiempo con esa persona. Entonces por eso ellos hicieron la locura de amor. E irse y ya estábamos felices por allá, por El Salvador. ¿Esperaste en algún momento conocer a alguien así o tener un amor así? ¿Un amor así? ¿Yo? Ahí dentro del programa te pregunto. ¿Nunca? No. Ah, es que no entiendo. O sea, si yo pensé en encontrar un amor así, como el de Elisa y Donday. Claro, un amor que traspasa fronteras. Ah, obviamente es un amor envidiable. Envidiable de buena forma, obviamente, ¿no? Obviamente. Se quieren mucho. ¿Lo esperaste en encontrar dentro del reality? ¿Lo pensaste en encontrar en cualquier momento? ¿Cómo? ¿Lo pensaste en encontrar en ese momento que estabas en el reality? Bueno, sí, en el reality, pero... Mira, en realidad, para serte muy sincera, yo no vine a buscar el amor como tal. Vine más por un tema de exposición, por oportunidades laborales, obviamente. No imaginé en ningún momento como que, ay, voy a buscar el amor, me voy a enamorar, o quizás regrese enamorada. No estaba dentro de mis prioridades. Así que vine con la mente como que bien tría a lo que vine, ¿no? Pero ya, por ahí tuve un desliz, un pequeño desliz, pero son cosas que pasan. Claro, dentro del programa son muchas cosas que pasan, y te digo que a mí me ha gustado mucho la forma en la cual actúas cuando siempre te defiendes. Es muy bueno ver a una mujer que no necesita de un hombre para que la defienda. Me gusta mucho tu carácter, tu forma de ser, pues. Soy independiente, desde que tengo 18 años, trabajo, soy independiente, no necesito que nadie me mantenga, ni un hombre que venga y me diga, hace esto, hace el otro, jamás supeditada al nada. Siempre me he manejado así, y nunca voy a dejar, como se dice en Perú, que me pise en el poncho. Jamás. O sea, tú me dices algo y obviamente vas a encontrar una respuesta de mi lado. De todas maneras, no soy de quedarme callada. Aunque últimamente me estoy quedando callada porque, porque bueno, pero ahí tengo mi momento. Bueno, hay cosas en realidad que sí se deben de decir y hay cosas que no se deben de decir. A veces uno calla por bien o por no sé, por no herir susceptibilidades a otras personas. Pero lo que te puedo decir es que a mí me gustó mucho la vez cuando tú peleaste en cierto momento con alguien y tú dejaste, dejaste de pelear, o sea, ¿con quién le he peleado? Con la Diabla, digamos. Con la Diabla, digamos. La Diabla estaba muy enojada, enfurecida. Ahora te veas muy bien con ella, por supuesto. Pero estaba muy enfurecida y tú no seguiste, o sea, no seguiste ese drama en ese momento. Tú paraste todo en ese momento. Y me gustó mucho la forma en la cual lo hiciste. Me pareció que tienes una personalidad bien fuerte. Hay mucha gente que capaz no tiene la personalidad que tú tienes y se les hace difícil hacer eso. Sigue en la pelea, sigue en el bochiche, pero tú lo paraste definitivamente. Y eso, déjame decirte que te hace hablar muy bien de ti. Gracias, gracias. En realidad no desgasto mis energías normalmente. Elijo con quién pelearme, como lo dije en su momento. Sí tuvimos una pequeña discusión por cosas que yo llevo el programa y me hago cargo de lo que yo dije, pero no era para tanto, no era la magnitud de sus insultos hacia mí. Simplemente decidí no seguir el juego porque era algo de nunca acabar. Y eso a la vez te desgasta. Yo he cometido muchísimos errores en mi pasado y eso me hace la mujer que soy ahora. Hay muchas cosas que son ciertas como muchas cosas que no. Pero lamentablemente no me puedo ir paseando por todas las casas a decirle, mire, yo hice esto así, esto no lo hice, yo soy así, yo soy asado. O sea, yo me muestro tal cual. O sea, lo que ves es lo que hay. No estoy fingiendo ni un personaje. Y eso es lo más rico, es lo más cómodo porque nunca te sales del libreto. O sea, eres tú y tú. O sea, en cualquier tipo de circunstancia. Me he vuelto una persona mucho más tolerante a cualquier tipo de situaciones. Como que ahora primero pienso, respiro, medito y luego acciono. Antes, cuando era un poco más joven, aunque sí o sí más joven, pero bueno, cuando era más joven, era un poco más impulsiva. Era como que me decían algo y yo, ah, renegada. Pero ahora como que ya la pienso mejor, ¿no? Pienso mucho mejor las cosas, pienso las consecuencias. Y fue lo que hice en su momento. Y ahora, hoy por hoy, mira, gracias a Dios ya todo se tranquilizó. Podemos tener una armonía en la casa y me llevo muy bien con ella. Excelente. Excelente. La verdad, siempre me gustó esa forma de ser tuya. Mira, yo te digo algo. En esas épocas, en esas épocas turbias del programa que yo veía, mucha pelea y mucho hate, hay mucha gente también que te tiraba hate y me escribían por interno que yo publique cosas, que publiquen cosas y todo eso, me mandan enlaces y yo ni siquiera los abría porque a mí no me gusta conocer a las personas a su pasado, por su pasado. A mí me gusta por el presente porque en el presente tú las conoces mejor y me gusta conocerlas por lo que yo veo y no por lo que en realidad se habla. Ah, no, claro, pero igual, mira, yo soy muy sincera, yo no tengo nada de que avergonzarme en lo que haya tenido en mi trayectoria pasada porque hay muchas cosas que no son ciertas y que la prensa amarinista en mi país porque lamentablemente es así, se ha encargado de decir, pero no me afecta. O sea, yo sigo para adelante, en verdad no he matado a nadie, ni he robado un banco, ni soy pupi, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿por qué me tendría que avergonzar o por qué tendría que bajar la cabeza? Al contrario, gracias a todas las cosas que he pasado en mi vida me he vuelto mucho más fuerte, soy mucho más madura que antes y todo es un proceso, ¿no? De hecho, lo que hacía, pues, a los 21 no lo voy a hacer ahora que tengo 32. Ya uno va madurando y va creciendo a nivel personal. ¿Y qué experiencias te llevas del programa? Yo sé que todavía no termina, pero ¿qué experiencias te llevarías del programa? En realidad, la mejor experiencia o lo mejor que pude haber obtenido en este momento es el cariño del público. En realidad, nunca había... ¿Nunca habías tenido un afando? De tanto cariño, de tantas muestras de afecto, de mensajes, regalos. Me han llegado regalos hasta aquí, hasta aquí el programa, de mis fandoms, de mis fans, de distintos países. Nunca me había sentido tan querida. O sea, era al contrario. Antes recibía muchísimo hate. Ahora es como que me siento muy querida por la gente y eso es lo que más me ha gustado durante todo mi recorrido en el reality. Creo que me ha dado la oportunidad para que la gente en realidad conozca a quién es Chile. Chile, me pregunta por acá si tú irías al poder del dinero. ¿Cómo es eso? Si hay dinero, voy. Al reality el poder del dinero se llama. Si hay dinero, vas. Si hay dinero, vas. Obvio, vas. Chile, cuéntame un poco acerca... ¿Cómo? ¿Qué? Dígame. ¿Cómo es el poder del dinero? Digo, no sé cuál es. Bueno, recién me estoy enterando. Me estás diciendo que hay un nuevo reality. Si tú irías a otro nuevo reality, me pregunta. Sí, por supuesto. De acá, directo, me voy al psiquiatra un par de meses y de ahí ya estoy lista para otro reality. Bueno, cuéntanos tus proyectos futuros. Tus proyectos a futuro. Cuéntanos un poco. En Perú o a nivel internacional si están llamadas a otras casas comerciales, bueno, televisivas. Tengo una propuesta por ahí en Ecuador. Otra de mi país. Perú. ¡Wow! Y nada, hay algunas marcas con las que voy a trabajar en este año. Estoy predispuesta a lo que ven en realidad, pero ahí tengo ya algunas propuestas de trabajo. Increíble, increíble. En serio, lo mejor para ti, Chile, las mejores fuerzas para ti para que sigas haciendo todo lo que realiza siempre por bienestar a tu familia, porque en realidad tú quieres bastante a tu familia y quieres superarte por ellos. Siempre he visto eso en ti. Por ellos estoy aquí de pie y hasta el final. No sé si podemos estar en detalle en algo que me dijeron muchas fans aunque no te pregunte, pero es mucho, mucho que la verdad también hay gente que quiere que te pregunte y sobre todo quisiera que nos hables a su propio, ¿no? Podré preguntarte cualquier cosa, Chile, y sin ningún enojo, sin ninguna cosa. ¿Puedes preguntarte cualquier cosa? Obvio, por eso te vas a sentar en la entrevista para que pregunte, yo contesto. Excelente. Existen ciertos rumores, Chile, ciertos rumores. No mío, porque la gente me culpa a mí, me culpa a mí, pero existen muchos rumores hasta mucho antes de que yo hice el spoiler, de que hay una cierta conexión entre la conductora del programa El Cuerro del Amor y el lembrable. ¿Qué pasa? No te quedo. Ah, no me crees. No me crees. No lo sabías. Qué chismosa. La verdad que, eh, ¿qué te podría decir al respecto? Rehe escuchado muchísimos los rumores, obviamente, porque es a lo que se dice traspasivos, ¿no? Pero, del dicho al hecho, como se dice, hay mucho trecho. Yo no puedo afirmar ni negar nada porque no tengo ninguna prueba con referente a esa relación, si quisiera o no. Creo que eso ya tendría que aclararlo, pues, la señorita Vanessa Claudio o el señor Sebastián. No creo que ya ellos saldrían sobrando. No tengo nada que decir al respecto porque la verdad que no sé, nunca los he visto y, nada, queda en rumores porque lamentablemente pues no hay pruebas. Eso no lamentablemente hay pruebas. Pero, ¿tú qué crees, Chile? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Sí existe la posibilidad? Porque ahí existen miradas, existen grabaciones, no sé, yo digo, yo no quiero meter la cizaña, pero sí existen cosas raras. No, para nada. ¿No crees? Yo creo que no. Creo. Pero eso fue, eso fue lo que inició la pelea contigo y Sebastián. No, la pelea, ¿qué, Vanessa? Me imagino, no. No, en realidad Vanessa no tiene nada que ver en el tema de Sebastián conmigo, creo que la han metido por puras. Él y yo hemos tenido muchísimos conflictos porque él cambia de ese ritmo muy rápido. entonces es como que un día te dice una cosa, el otro día te dice otra cosa y a mí no me gusta que me vean la cara de por no decir otra palabra. Entonces ya lo habíamos conversado, reiteradas oportunidades y se supone que ahora último habíamos quedado en intentar nuevamente pues la relación, pero yo, hasta yo sigo sin entender qué fue lo que pasó por su mente que decidió pues no continuar, no me dio un motivo válido para que yo pueda decir ah, ok, entonces lo respeto. Hasta el día de hoy yo no entiendo qué pasó, o sea, no entiendo. No te podría decir que un punto de quiebre o cuál fue el punto de crime, perdón, porque ni yo misma lo sé. Es como que te diga quiero todo contigo, vamos a hacer una vida juntos, etcétera, y en los dos días te digan, mira, sabes qué, Michael, mejor no. Entonces, no sé, no sé qué habrá pasado por su mente, algún sueño habrá tenido que le hizo cambiar de opinión, no sé, no sé, pero yo... Mira Chile, ¿sí? Ustedes son los reyes del ojo turco elegidos por más de 5.000 personas por Telegram. Gracias. Los reyes. No sé, yo puse una encuesta entre mujeres del reality, una vez ganó Gris con miles de votos. Bueno, yo tenía solamente 10.000 seguidores, ¿no? Ya después tuve mucho más y puede... ahora ya estás insoportable con tantas famas. Muchos hay, mentira, muchos hay también. No, 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 yo te pediría miles de fotos cuando llegues a Ecuador, yo sería el primerito que esté en el aeropuerto. Yo soy el ojo turco en la segunda foto. Puede estar por allá más pronto de lo que crees. Escúchame, entonces la gente eligió a las mujeres y te eligió a ti con más de 5.000 votos y a los hombres lo eligieron a Sebastián y puse esa foto y no te miento, tuvo el mayor alcance, casi 2 millones lleva en mi cuenta. Me dicen que puedo sacar billete de esa foto, pero yo no sé cómo sacar billete de esa foto, pero en realidad esa foto generó 2 millones de alcance máximamente peruanos, máximo peruanos y pues yo creo que si generó solo esa foto, ustedes podrían ganar el reality si se juntan. O sea, no te digo yo que se junten ahorita ni nada, pero ustedes podrían haber ganado el reality si se juntaban, déjame decirte, Shirley. Estoy muy sincera, obviamente que me gustaría ganar, creo que como cualquiera de los que estamos aquí porque he aguantado muchísimo, llevo 4 meses alejada de la razón de mi vida, de mi existir, mi hija, pero no es algo que me quite el sueño tampoco, por otro lado de juntarnos se cortó pero de juntarnos no lo sé porque en realidad no depende de mí, yo tengo toda la buena onda con él, hemos terminado creo que un buen término, pero de ahí a juntarnos o conversar alguna alianza no se ha dado, no sé si se debe tampoco porque ahorita la situación está un poco tensa entre nosotros, pero nada, a medida que se vayan dando los días me imagino que vamos a conversar y a ver qué onda porque la verdad como te digo ni yo sé qué onda con él yo quiero aprovechar en decirle a la gente en este momento que se den cuenta desde la percepción de Shirley y de todo lo que está diciéndonos que si fuese actuado el programa si fuese libreteado el programa ustedes tuviesen una relación fructífera una relación ganadora y sin problemas o no ¿corroboras lo que digo? lo que pasa es que yo si tuviera que ir a un reality actuado para empezar no iría porque a mí no me gusta que me impongan las cosas a mí no me gusta que me impongan nada que me digan ay tienes que hacer eso enamórate de tal que leete con tal no o sea yo fluyo si tengo que renegar y tener una puerta y mandar a la mierda a alguien pues lo hago no estoy con poses ni estoy siguiendo un libreto o lo que me dice la producción o sea nada que ver hay mucha gente que dice ¿por qué te tardaste tanto tiempo en hacerle caso? y ahora que le haces caso pues ella no quiere es el karma como lo dijeron por ahí la señorita Melisa Gay que aparentemente le encanta hablar de mí no vive si no habla de mí porque de verdad es increíble miles de veces le he levantado la bandera blanca y le he dicho amor y paz yo no quiero problemas contigo pero ella continúa aparentemente sueña conmigo le gusto o no sé qué le pasa creo que no supera el hecho de de que su de que su pareja sea fijado en mí o que yo se lo haya regalado automáticamente la verdad que no sé cuál sea su problema conmigo es la verdad que las cosas como son él está con ella porque yo decidí no estar con él entonces ¿de qué estamos hablando? no lo supera y sigue hablando y hablando y hablando de mí yo ni siquiera la menciono ni la registro no me interesa si mañana se pinta el pelo amarillo rosado no me importa y siempre le tiro la buena onda siempre en el programa tras camerinos o sea ya es imparable también dice que yo inventé el rumor yo no he inventado nada si yo no he dicho nada que las redes hayan sacado cosas no es problema mío yo no puedo hacerme cargo de lo que otras personas publiquen y siempre es como que yo invento como que necesito protagonismo como que me quede sin contenido yo no necesito estar con nadie para hacer contenido yo sé muy bien mi trabajo y mi chamba entonces creo que la que no tiene contenido en todo caso sería ella porque como nadie habla de su relación entonces ¿qué hace? hablar mal de mí porque si no habla de Renier habla de mí de que otra cosa habla la verdad que no entiendo ahí sí ahí sí no me meto Chile porque tú sabes yo sé yo sé solo te digo mi punto de vista o sea ya estoy hasta aquí de esa mujer cantada miles de veces le he dicho oye ya fue amor y paz sin pelear pero y dale y dale y dale llega un punto que ya obviamente te cansa y yo ya estoy cansada ahora sale decir pero ¿qué te parece esa pareja? ¿qué te parece esa pareja a ti? ¿qué tal le parece esa parejita? sinceramente es como que yo la veo a ella muy enamorada pero de parte de él no veo lo mismo es lo que yo veo y creo que muchas chicas en la casa también lo veo pero si ella quiere creer que él es enamorada y ella pues problema suyo muy bien Chile yo lo que te digo Chile y es que a mí me gustaba mucho las cosas que tú has dicho como te digo siempre esto ha sido frontal y siempre no has buscado pelea con nadie eso es lo que me ha gustado de ti y siempre lo voy a decir en mi canal en todos lados no sé si te gustó la biografía que te hice ¿te gustó la biografía que te hice? sí me encantó por eso te he dado la entrevista no mentira gracias Chile no Chile Chile mira yo lo que te puedo decir es que tenemos muchas preguntas acá pendientes de la gente que también escribe gente que también pide 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 que regreses con Sebastián ya dijiste que no depende de ti pero una pregunta así rápida y sencilla y directa Chile yo sé que a ti te gusta que sean directos contigo así como tú eres con todos ¿te enamoraste? ¿te enamoraste? no enamorada como tal pero sí estaba en el camino creo que soy una persona bastante cerrada no soy fácil de conquistar por decirlo así pongo muchas trabas creo que lo hago automáticamente como un mecanismo de defensa me fluí así soy un poco parca a veces pero porque he sufrido muchísimo en el amor he sufrido muchísimo y me ha costado muchísimo levantarme de cada fracaso que he tenido en el tema amoroso soy de las personas que si se deprime pues se va a la cama y va a ver quién me para y no me gusta estar así entonces es como que ahora voy a paso lento mucho más cautelosa pienso bien antes de darle entrada a alguien a mi vida por eso es que me demoré casi todo el reality en aceptar algo con Sebastián no me demoré porque me hago la difícil no me demoré porque me creo lo máximo no me demoré porque no sé miles de cosas que me han dicho me demoré porque tengo todo el derecho de cuidar mi corazón de cuidarme a mí misma de cuidar mi sentimiento sabían cosas que a mí no me cuadraban de él y por eso que yo no me abría a su totalidad pero si llegó un momento en que en que dije ¿por qué no? como dice mi amigo Austin ¿por qué no? y nada decidí darme la oportunidad abriéndome mucho más con él demostrándole ciertas cosas fuera de cámaras que hay muchas cosas que ustedes no han visto y no llevarlo a un show porque uno quería que él piense que era solo por show Chile te digo algo yo lo vi a Sebas muy enamorado de ti demasiado sobre todo cuando se besaban cuando se besaban en las cámaras se veían sus miradas sus gestos sus emociones una química increíble encontrar una química con una persona no es tan fácil creo que con él la he vuelto a sentir después de cuatro años y no es tan fácil encontrar una química así con alguien pero como dije ya no depende de mí y lamentablemente ahora yo sí estoy dispuesta pero él no entonces tú no puedes obligar a nadie a estar contigo yo creo que creo que si él ve la entrevista aunque me tiene bloqueado no sé por qué pero si él ve la entrevista si él ve la entrevista yo creo que él accederá porque ve que tú estás diciendo que sí si quieres coger si quieres o tú qué crees no 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 de que yo puedo sentir un cariño por él de que pueda tener química con él que le tengo un lugar muy especial una persona que jamás voy a olvidar jamás de ahí a que yo quiera regresar con él es otra cosa son cosas muy amables yo creo que yo ya pasé mi hoja por muchas cosas que él sabe que no las voy a mencionar en este live por favor menciónalas porque yo estoy quedando mal en este momento porque tú no las mencionas creo yo no sé ¿cómo, cómo? pero mira hablemos de Twitter si hubo unos tweets me voy no ¿por qué? ¿por qué? no te vayas solo quiero preguntarte ¿por qué mencionar al combo y ponerle hashtag cara de palo? ¿por qué mencionar al combo? si el combo hablara bueno poco por un sexto de paraturas si el combo hablara y hashtag cara de palo ustedes lo han relacionado con otra cosa y ha y ha habido todo un tsunami en redes sociales resulta que obviamente no estamos en una semana adelantada eh se la hacía después de haberme terminado y ya ese spoiler lo que voy a decir y no me importa que ya está me fue a buscar en mi departamento para hablar del tema y obviamente nos besábamos y otras cosas y eso pasó dos días consecutivos entonces parece que habían dado otra información como que fue al revés el tema y no fue así entonces por eso yo dije si el combo hablara ¿me entiendes? porque para que todo el mundo se entere lo que él había hecho en esos dos días ¿me entiendes? me dejo entender pero no era por otro tema que no sé qué andan diciendo por ahí no tienen nada que decir el hashtag cara de palo cara de palo pues es como que conchudo ah ya 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 no yo no conozco bien el el léxico peruano pero se le dica cara de palo es como que conchudo porque es sinvergüenza que niega lo evidente oh ya 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 entendí entonces ya voy entendiendo más o menos la situación porque fue enseguida que publicó Vanessa algo tú publicaste eso entonces yo dije wow algo pasa no sé porque yo no la sigo a Vanessa ni en Twitter ni en Instagram que no sé pero de ley te llega pues te dicen de ley cosas ¿cómo? las fandom de ley te pasan los tweets sí pero ¿sabes qué? yo ya bloqueé todas las etiquetas porque lo único que me hacen es etiquetarme con Sebastián y la verdad que me tienen harta entonces para mi tranquilidad lo que he hecho es bloquear todas las etiquetas solamente me llegan las etiquetas la gente que sigo más no de otras personas más porque lamentablemente yo también me hice querido que ese amor surgiera y que prosperara pero no depende de mí nada más un amor es de dos personas y hay muchas personas que se entercan por decirlo así en que él y yo estemos y no se dan cuenta que cada uno ahorita está pasando por un momento complicado tanto él como yo y aprovechar también para pedirle a tu público que no tienen hate ni para Sebasti ni para mí ni para nosotros los integrantes en la casa porque no todos tenemos la capacidad de seguir adelante pararnos en la cama y grabar un show hay personas que se detienen ni comer o sea en verdad nos afecta mucho y creo que no deberían tirarle hate a nadie de la casa absolutamente a nadie ustedes no saben muchas cosas que se viven atrás de cámaras todo tiene una explicación y como lo dije en algún momento tiempo al tiempo no voy a ser yo la que le tape ninguna olla mejor mucho mejor chile y mucho mejor que seas así yo imaginaba que tú venías con todas a decirnos todo pero bueno me imagino que te estás te estás te estás pausando para sacar todo después ¿no? me imagino tenés más cosas que decir o no chile tú sabes que yo soy el ojo y lo sé todo ¿no? ¿qué? estoy tranquila estoy tranquila ¿te gusta esta canción? ¿te gusta esta canción? ¿es un sobredosis? ¡Qué bonita canción! Sobredosis en un puerto rojo bailando eso me recuerda cuando te veo a ti con esa miradita bonita así con ojos brillantes te recuerdo cuando bailaste con Sebastián me chambió bien ¿ah? ¿para qué? ojalá ojalá como le dije a Mare ojalá que el amor de ustedes como fue muy tóxico dentro del programa por el mismo programa y por la misma producción porque yo se lo dije a ella me han contado por ahí que me has dicho tóxica que me has dicho inestable ¿cómo es eso? mira aquí yo que te doy la entrevista tan linda y buena gente de yo no no me parece querida Chile nunca nunca he hablado mal de nadie y peor de ti que siempre pero tóxica yo dije tóxico el programa yo dije tóxico el programa y a otra participante sí le dije explosiva que fue a Mare Mare sí me reclamó no sabes cómo he cambiado porque yo antes era una dinamita andando pero nunca he dicho tóxica peor ricura o sea puede que seas muy bella no hay que de gardo muy bella pero ricura que estás así todo eso yo siempre mi respeto a la mujer para mí es una flor una mujer hay que cuidar me voy a confiar en ti me voy a confiar en ti te estoy dando el beneficio de la duda así que por favor pongamos mira mira la gente me quería tumbar la cuenta según porque había chistes de algunos de basleis que no voy a mencionar pero yo tuve que bloquear la socialidad full chistes habían de verdad que es fatal porque las cuentas que cada uno tenemos es nuestro instrumento de trabajo para muchas personas que trabajamos en el medio trabajamos con el Instagram y con diferentes plataformas así que creo que es lo más bajo que pueden hacer o sea si quieren apoyar a uno de nosotros que lo apoyen pero sin tener que derrumbar a otros esa no es la forma no es la forma porque en realidad trabajamos mucho con el Instagram nosotros y que te hagan eso por ejemplo a Frederick también le pasó lo mismo le tumbaron la cuenta dos veces dos veces a Lilian también la han querido tumbar un desastre como te dije como te dije en un audio cuando tú me hablaste sobre aquello yo siempre te he defendido siempre siempre he visto mis publicaciones tú te hiciste una historia por el ojo turco yo te pregunté ¿qué opinas del ojo turco? bueno yo opino de esta página y yo la puse y la posteé en mi canal entonces yo ¿cómo me voy a portar tan mal contigo? ¿sí me explico? o sea no es algo lógico o sea yo no soy así ¿sí me explico? o sea yo soy bien desconfiada no aquí en esta cuenta chile aquí en esta cuenta vas a tener una persona que siempre te va a apoyar por lo que eres y por lo que sos porque en realidad nosotros nosotros apoyamos a las personas más reales del programa no apoyamos a las personas que actúan y piensan ser reales y tú eres una de las más reales déjame decírtelo así como Gris a quien también la he entrevistado poco pero ya me va a conseguir una entrevista me dijo que hoy me voy a conseguir también otra entrevista así que vamos a ver cuánto pero chile ¿qué te pareció la entrevista? ¿qué te pareció la entrevista chile? nada muy bien muy divertido me gustó mucho conversar contigo me caes mejor ahora todo bien en realidad todo bien y ver todos los mensajes lindos que los pocos que estoy leyendo que me brindan mucho apoyo yo lo valoro bastante valoro cada voto cada edit cada cosita que hacen por mí porque sé que es tiempo y lo mejor que tú le puedas a una persona es tiempo chile no te quiero molestar más sé que estás ocupada por ahí veo full gente que ya está capaz enojada porque estamos hablando mucho por molestar pero yo quería terminar diciéndote lo que le dije a Mare yo creo que lo que le dije a Mare fue algo así rápido y sencillo le dije ojalá que después del poder del amor tú y Andrés se den la oportunidad lo mismo te digo a ti ojalá porque termina la toxicidad del programa termina los problemas de la improvisación que te pone límites y te pone cosas a hacer yo sé que ella me lo dijo si es verdad termina todo ese problema del hater de la gente que te tira hate porque capaz es que no pones que no se encuentren con Sebastián su historia que no se quitar mal que se quitar mal así según la gente pues yo no te digo eso pero termina todas esas cosas y ustedes no tendrán que publicar nada y podrán estar tranquilos ¿tú crees que haya posibilidad? la verdad o te respondo como para una entrevista no quiero que me respondas la verdad Chile yo no creo que haya una oportunidad entre nosotros porque la situación de Mare con Andrés es muy diferente a la de nosotros es muy distinta y no puedo dar todos los motivos pero tengo los míos y son motivos importantes entonces lamentablemente uno puede querer muchas cosas me duele que no lo digas pero no no se puede tener todo lo que uno quiere yo lo puedo querer muchísimo y no te voy a decir que no el cariño no se va de un momento a otro a mí todo lo que me pase me va a importar siempre porque lo tengo presente pero lamentablemente como digo y repito no podemos tener todo lo que queremos no solo depende de uno lamentablemente una relación es de dos mira si llegas a escribirle a Sebastián en algún momento si él llega a escribirte dile que me desbloquee por favor que yo tengo que hablar mal de él él me bloqueó cuando yo leí el spoiler de la diabla no me hablo con Chile desde ahí me bloqueo el lunes que lo vea ahí lo voy a decir gracias Chile por la entrevista muchas gracias Chile la gente pide voy a hacerle a mi cámara para que la gente voy a hacerle a mi cámara para que la gente vea ese beso que están pidiendo acá dicen que quieren que tires un beso a la gente un besito que tires un beso volado se le dice aquí en Ecuador un beso volado sí a la gente a la gente gracias Chile gracias por la entrevista un mensaje para todos un último mensaje para todos y nos despedimos ¿cómo? un último mensaje para todos y nos despedimos un último mensaje para todos decirles nada muchísimas gracias gracias infinitas por apoyarme por estar ahí a Ecuador Panamá Colombia México Perú a todos los países porque de todos los países recibo cariño y valoro mucho eso así que nada recuerden siempre que es lo único que les puedo decir es que mucha fuerza para cualquier situación que estén pasando levántense de todo eso porque hay un mejor un mejor mañana así que nada es lo único que les puedo decir siempre para adelante como el elefante ya lo saben un besito chao chao Gracias por ver el video.